Mentira Mentira Prohibida Que me domina Mentira Mi vida Quiero mas mentirte amor Solamente encontre El necio precio de volverme Mentira Mentira Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Traje lo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Medida No quiero mas mentirte amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Late por ti Dentro de mi Mi corazón Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mentira Mentira Servida El vino y pan de cada día Mentira Atrevida Olero de mi Olero de mi corazón Amarga Saliva Sabora Culpa Y agonía Mentira Divina No quiero mas mentirte amor No quiero mas mentirte amor Solamente encontre El necio precio de volverme a ver Que hagas No quiero mas mentirte amor Amor, solamente encontré el deseo precio de volverte. Mi corazón bate por ti, dentro de mí, y siempre busco la verdad. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Mi corazón bate por ti, dentro de mí, y busco siempre la verdad. Nunca se fue. 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 Nunca se fue.